¡Súper Muñeco! Muchas gracias primero que nada por aceptar esta entrevista para la gente del blog de la lucha Al contrario, muchas gracias a ti y al blog de la lucha Todos mis amigos estamos para contestarles todo lo que me quieras preguntar Y aquí estamos ya en la escritana del norte, en el fabuloso Monterrey ¿Nos pudiera contar acerca de su inicio, cómo inició el personaje? Mira, el personaje fue creado por admiración a los payasos Como todos saben, hay payasos que siempre me han gustado Como es el caso de Cepillín, que es de aquí precisamente El señor Ricardo González, quien siempre ha admirado yo desde que era pequeño Bueno, no tan pequeño, pero siempre me han gustado los payasos Que no son así estrafalarios, pelones, etcétera Entonces siempre ha habido una admiración a él A un payaso que se llamaba Trampas en Estados Unidos Que trae este maquillaje así como un vagabundo Y a muchos payasos que he visto a lo largo de mis años Y creo que hubo una admiración hacia ellos Cuando yo lucho en las arenitas de México Yo luchaba como en el nombre del Sanguinario Junior Que era el nombre de mi papá Mi papá luchaba como el Sanguinario Un Paz Descanse Y es el que me inicia en la lucha libre Y de pronto en la preparatoria 7 de la viga Yo tenía una novia Que me da la idea, más no el nombre Me dice, oye, ¿por qué no es un peor personaje del Sanguinario? Se me hace un luchador muy tétrico, muy rudo ¿Por qué no haces un personaje para niños? Y yo le dije, ¿cómo qué? Estaba de moda Ultraman, estaba de moda Lismar Todos esos grandes luchadores de los ochentas Yo tenía 19 años Digo, ¿cómo qué? Dice, ¿por qué no es un payaso? Me dije, un payaso en la lucha libre Me van a matar Pero no descarté la idea Gracias a la idea de ella Es muy curioso Porque nace el Supermuñeco Lo debuto Le pongo el nombre del Supermuñeco Porque pues, ¿quién no ha tenido un muñeco en su vida? Y llego con mi novia Le enseño las fotos Y como una damadrina me dijo Vas a llegar Pero, ¿cuál fue el costo? Que ya no la volví a ver Me dijo, mañana nos vemos Y ya no la volví a ver Eso fue el costo del principio del personaje Posteriormente estaba de moda El pabellón azteca en los años ochenta Me dieron una oportunidad En ese tiempo Fui a luchar a la Plaza de Toros Aurora Ahí en el Estado de México Y en el cartel estelar Era Blue Demon y Humbley Contra César Guerrillero Valentino Que era el administrador del pabellón Bueno, que llevaba las luchas Y el mercenario Yo iba en la lucha semifinal Pero como que ya lo habían Enfurecido al señor Diciéndole que yo era un payaso Entonces se acercó Y yo me había vestido Y me acuerdo que Puse la toalla aquí encima Para que no me viera El pantalón de parches Y para que no hubiera También mi máscara La enroché aquí atrás Y se me acercó Estaba así Inmenso el señor Me saca la máscara Este es un payaso Le dije Sí, pero veanme luchar Dice Si no luchas Ahorita te la vas a ver conmigo Subí a luchar Y cual va siendo mi sorpresa Que me avientan dinero Y Humbley Se acerca Le dice Puede ser buena idea Llevarlo Y me da su tarjeta Y dice Háblame Y no le hablé Pero le dije Que tenía yo licencia Del Distrito Federal Y no tenía yo hijo Yo tenía del Estado de México Y de una asociación De Juanito Lanis En aquel tiempo Pues un joven Con muchas Yo creo que todos los jóvenes Soñamos con ser algo A veces muchos trapecistas Muchos payasos Muchos locutores O por admiración a alguien Yo soñaba con ser un luchador Pero no tan popular Yo dije No, usted me la llevo Tranquila Por miedo ¿Por miedo a qué? Miedo A veces tienes miedo al éxito Miedo a los grandes rivales Tienes miedo Cuando eres joven A traspasar esas barreras Por ejemplo De momento Ver a Lismar Señor En paz descanse Triunfando Y de pronto Y que ya esté contigo En una habitación De un hotel Pues es ese No, no, no Es de mí Déjalo ahí Es de mi hermano Continuamos Nomás deja que termine De sonar Para no afectar El agua El agua Sí, te digo Y este Pues era De pronto En ese pavillón Hasta que estaba El gran Marcos El fantasma El solitario Mano negra El cobarde Mucha gente De mucha calidad Y yo no quería ir Decía No No le hablé A César Valentino En paz descanse No le hablé Pero de pronto Compré una revista Vox y Lucha Y veo ahí Debuta Supermuñeco 20 de noviembre 1983 Pavillon Azteca Y a mí La persona Que me llevaba A las luchas Me traía Que era mi promotor Que era Manuel Juárez el Lobo No, sin antes Tener a Francisco Neira La Serpiente Que también Me daba luchas Pero en arenitas chicas Era yo campeón Casi de todas las arenitas Y Yo le decía No quiero ir O sea, yo cuando leí Me temblaban las piernas Dije La torre Las oportunidades Se tienen que Se presentan Una vez en la vida Y si no vas Se acabó No pasa nada ¿No? Pero ¿Qué te puede parar el destino? Y no quería ir Entonces me acerco Con mi promotor Le digo Oye, es que estoy en el pabellón Me programó Sin decirme Yo no le hablé al señor Dice Ve, ¿qué puede pasar? Y que no Están los meros gallones ahí Pero fui Y toda esa gente Que me hablaba muy bien Al verme llegar Ya no me pelaba O sea, todos mis compañeros Así que En el gimnasio Nos llevamos bien Ah, sí es ahí O sea Empiezas a recibir Los reveses ¿No? De que alguien Se fija en ti Y que puede venir El éxito Y No tenía licencia En el distrito Entra el El comisionado Que era José Monterrubio También en paz descanse Y No vas a subir Dice A ver tu licencia Y le doy la licencia De la asociación pequeña Y me la rompe De Juanito Me la rompe No vas a subir Y me la aventó al piso Y me quedé callado Intra Valentino Bien enojado Y Sam Lee Me dicen Oye ¿Por qué mentiste? Porque es que yo quería una oportunidad Nada más así Le dije No te quieren dejar subir La comisión no te quiere dejar subir Era 20 de noviembre Ya casi a finalizar el año Que si subes Que no subes Que si subes Que no Que no Que no Y hay una discusión Afuera de la carpa Es que yo lo quiero ver Quiero ver quién Era el señor Moisés Zárate Que era el administrador Del estadio Azteca Y que también administraba El pabillón Era el patrón Y me dice Ay mano No te quieren subir Dejar subir Un señor alto Blanco De pelo cano Mucha gente del fútbol Lo conoce Se metió Y ya me desvestí Y entra corriendo El referee Pompín Me acuerdo Dice Vístete Vístete Que si vas a subir Ya venía bajando La segunda lucha Yo iba en la tercera Recuerdo bien Y me vestí rápido Iba yo amarrando La máscara en el pasillo Y grita una señora Mira ahí viene un payaso Empecé a reír Siempre he subido Mi amuleto Que son los dulces Empecé a aventarlos Y cual va siendo Mi sorpresa Que me vuelven A aventar dinero Los rivales de esa noche Fueron Príncipe Odín Y el Comanche Uno ya muerto El otro retirado Mi pareja fue Enrique Apleton Que era sobrino O era Su padrino Blue de Monseñor Y mi sorpresa Fue que me aventara un dinero De ahí Este Pidieron un permiso No me querían dejar La revista Alcohol me atacaba mucho Que denigraba yo La lucha libre Que era yo un payaso Etcétera Me juzgaban Sin haberme visto Pero A mi me estaba filmando De pronto Me filmaban las cámaras Pero yo no me daba cuenta O sea Que estaba pasando Conmigo Y yo iba A las arenitas Y me empecé A ser muy popular Y llegaba yo Una arena Y se llenaba Y se llenaba Después de ahí En junio Del 84 Me otorgan La licencia Del distrito No sin antes Pasarlas de Caín Humillaciones Como Rafael Barrada Osorio Que era el comisionado De hierro De aquel entonces En el distrito federal Me decía Pues píntate O ponte una nariz De payaso Y súbete Me humillaba mucho Pero a través de eso Yo creo que aprenden Más de una caída Que de un triunfo Y creo que eso Me fortaleció Me hizo Hacerme fuerte Me hizo prepararme más Porque Tuve mucha No les caía yo bien Y no les caía yo bien Tanto porque fuera Muy malo luchando O etcétera Si no el equipo No les caía bien No les gustaba Que yo salía Y los niños Fum Se me iban encima Pero a base Yo creo que De pantalones De ganas De salir adelante Fui Tengo el orgullo De decir Bueno ya hay Coco rojos Coco verde Psycho clown Los payasos Los locos Los payasos No sé qué Y yo creo que Que tengo el orgullo De ser el primer personaje Que abrió Todo el mercado Para que existieran Personajes para niños Usos pandas Batman Hombre araña Robin Etcétera Muchos Y creo que de eso Me siento orgulloso Que ante todo Fui el primero Que se atrevió A vestirse Con un personaje De payasito Para los niños Pero abajo Pero abajo De ese payaso Hay un luchador Creo que eso fue Muy importante Y que dar En el corazón Amigo De muchos aficionados Yo creo que Los del blog De la lucha Los verdaderos Aficionados Saben la trayectoria Del supermuñeco Y me siento Muy orgulloso De portar Este nombre De haber batallado De haberle echado ganas De seguir adelante ¿Cómo fue Que se inició O se formó El trío fantasía? Cuando ven el éxito Del supermuñeco Ya en la carpa Pabellón Uno de mis mejores años Fue el 84 Cada vez que me programaban Pues iba yo ascendiendo Después de la tercera Semifinal Y luego a las estrellas No sin antes Como te digo Pasarlas de caín De sangre El sudor Lágrimas Empecé a A tumbar cabelleras A tumbar máscaras Iba yo a provincia Hacía piques Con los Con los luchadores Locales de provincia Y empecé a tumbar máscaras Me empecé a ser popular Y al ver el éxito El relámpago dorado Que era Que ahora es El super ratón Le decían Que hiciera pareja Conmigo No como una máscara Con orejas Hasta le daba pena Tapaba Cuando entrábamos a luchar Se tapaba la máscara Le daba pena Le decía Si es un personaje Para niños Porque te da pena Pero Ahora ya No yo soy El que yo formé Entonces a mí Lo que Más me puedo lograr Es una gente hipócrita Alguien que te Que está Es como él Anda contigo Y de pronto Te mete la puñalada Por la espalda Pues ahora yo voy a Yo voy a ser locutor ¿No? Pero yo creo que En el cariño de la gente Nadie manda Yo creo que La gente La que hiciste Me cae bien Y adelante Yo creo que Eso es parte De lo que es Este mundo mágico De la lucha libre Después Al año Juntan Eso fue Al superantón Lo hacen en junio Julio Y al pinocho Lo juntan al año Si no antes No antes Pasar por otras Otras parejas ¿No? Como el tigre de bengala Como Dardo Aguilar Como etcétera Muchos que pasaron Junto a mí Pero no se Fusionó Como con ellos ¿Por qué? Porque La fórmula Era los niños Y ellos tenían Personaje Para niños Por eso Funcionó El tío Fantasía Que marcaron Una época Impresionante Y siguen En el cariño Del público Y justamente Aquí en Monterrey Escribieron Una historia Importante Si Aquí Yo recuerdo Los Tonger Cats Olvídate Era la locura Estaba de moda Las caricaturas Y de pronto El señor Carlos Elizondo Colomán Un saludo Este Los creó También creó A las tortugas Ninja Y muchos personajes Que hizo Pero A final de cuentas Cayeron a nuestros pies Y eso también Fortaleció al trío Fantasía Yo creo que eso Fueron de los Triunfos más importantes Juntos Que tuvimos Yo separado Tuve bastantes Máscaras Que cayeron a mis pies Como la del médico Asesino Junior La del mismo Coco Rojo La de Coco Negro La de Coco Verde En el Festival Mundial De Lucha Libre En Guadalajara Tantos y tantos Personajes En un cuadrangular Con Elia Parry El Santo Destapo al Black Shadow Junior Muchos 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 Personajes Que cayeron a mis pies En Villahermosa Tabasco Uno de los profesores Más grandes Que ha tenido La lucha libre Allá Que era el cadáver Primero Que se llamaba Pedro Cayó a mis pies No en tantas partes Donde he viajado En Los Ángeles Le tumbé la máscara Cocosclana Al Tornado Negro Segundo Y eso me ha hecho ¿Cómo te dijera? Agarrar experiencia En el máscara Contra máscara Yo creo que eso Es muy importante Saber los puntos Débiles De mis rivales Tratar de ganarles A como de lugar Pero los he visto llorar Cuando se arranca la máscara Entonces Es una trayectoria Impresionante Que es considerado Uno de los luchadores Con más Tapas ganadas Junto a Estrella Blanca Junto al mismo santo Hoy a tantos años De trayectoria ¿Cómo se siente De ser una de las Máximas figuras De la lucha libre Y que sigue vigente En el cariño Del público Me siento orgulloso De que esto que ves Fue un sueño Que yo hice Que yo dibujaba Como en la secundaria En la preparatoria Creo que Tú debes de seguir Tus sueños Que vas a claudicar A veces Estás por perder el sueño Pero si dices Voy a seguir adelante Y lo más importante Que yo le digo A todos los jóvenes Prepárense Hay que prepararse Nada más No hay otra Otra fórmula Porque si tú Yo quiero ser ciclista Y no Agarro la máquina Y empiezo con ella A practicar A practicar ¿Cómo vas a ser el mejor? Pero si yo estoy Constantemente Y sueño Y como Y vivo Y amo Y veo videos Y me preparo Y me voy al gimnasio Y regreso Y sigo preparándome Algún día Te va a dar resultado Lo que tú creas Y otra cosa Creer en ti Yo puedo Yo puedo Si él pudo Porque yo no El soñar Yo creo que es muy Pero el soñar con bases El soñar preparándote Yo creo que esa es la fórmula No hay otra Y tú puedes admirar A mil máscaras Al rayo Etcétera Al solitario Que yo admiraba A Tlismar Al ángel blanco Pero no puedes ser como ellos Tú puedes Tomarlos como ejemplo ¿Sí? Más no puedes ser como ellos Entonces Yo siempre los tomé Como ejemplo Y fue como un sueño Lo que a mí me pasó Pero sí Me seguí preparando Me seguí Seguí Teniendo ese amor Por lo que haces Yo creo que es la fórmula Para llegar En lo que quieras El soñar Ya por último Señor Supermuñeco ¿Qué le tiene que decir A la afición Que Dijo eso Es impresionante El cariño que le tiene Antes que nada Gracias a Dios Y gracias A toda esa gente Que me está viendo No tengo con qué pagar No tengo con qué pagar Tanto cariño No solamente Aquí en Monterrey Hasta en el extranjero En Los Ángeles En Chicago En toda la República Mexicana No sé ni cómo logré No sé ni cómo logré Que me quisieran Te lo juro No sé No sé Como te vuelvo a repetir Yo soy así Y como siempre lo he dicho El dinero Pues no sé ni dónde lo tiré Pero los aplausos El cariño Mira Aquí me lo llevo Cuando me tengo que ir No sé si pronto Mañana No sé Pero Siempre que subo Lo hago Con mucho cariño No soy nadie Ni soy Soy amigo De las personas Que se me acercan Soy una persona Me considero sencilla Me considero Una persona ecuánime ¿Por qué? Porque vengo de abajo Vengo de bien abajo Entonces Sé lo que es Nunca me faltó de comer Pero sé lo que es trabajar Para ganarse el pan Sé lo que es Estar temprano Trabajando Y que a veces Yo fui comerciante ambulante Y a veces No se vende Y a veces Te comes un bolillo Con sal Pero Por eso creo Que la gente me quiere Y todo lo que tú eres Tú se lo transmites A la gente Yo creo que eso es importante Muchas gracias Por brindarnos este tiempo Aquí a la gente No, al contrario Gracias a ti Gracias al blog De La Lucha Libre Y amigos Los esperamos Denle like Denle like Pues ya somos 118 mil seguidores En Facebook Órale Qué bueno Estamos iniciando con esto De llevarle al público Entrevistas Con los ídolos Que pues ellos han visto Desde siempre Porque el público Es de la generación De usted Y pues a nosotros Que nos Pues crecimos Este Viendonos Heredando de nuestros padres Este gusto Por la lucha libre Y aquí estamos haciendo Estas cosas Para proyectarlas Al público Claro que sí Al contrario Muchas gracias Gracias al blog De La Lucha Libre Gracias por entrevistarme Muchas gracias 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 por ver el video.